Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuál es el porcentaje de ventas en Perú? No sé cuándo han empezado con Aira2.p, pero ¿cuál sería el porcentaje? Bueno, Aira2.p comenzó hace tres meses. No estamos haciendo todavía ninguna campaña de ventas. Estamos vendiendo el 5 o 6% de lo que facturamos en Estados Unidos. Sin embargo, algo que es muy interesante es que todos nuestros costos están cubiertos por el punto com. En el punto P lo que estamos haciendo es imágenes de marca. Porque estoy seguro que entre tres o cuatro años en el Perú va a haber un consumo de comercio electrónico de camisetas mucho más elevado que el peso del día. Para ese momento nosotros vamos a estar bastante bien posicionados como los líderes del mercado de camisetas personalizadas por internet en el Perú. Claro, y para que hay que aclarar que no tienen camisetas, ¿no? Porque lo que hay en Aira2 cuando uno no es el porcentaje de ventas en el Perú es un diseño especial. ¿Cuánta gente diseña esto? Porque no hay tantos diseños. Tenemos 12 personas diseñando desde hace 7 años. Son personas, todos capos, creativos. Y como les dije, es parte importante de tener un buen equipo de trabajo en el éxito de cualquier modelo de negocio. ¿Tienes algún proceso en donde manejas esta parte de los diseños? Sí, después de un poco, ¿verdad? Antes que nada, en el futuro tipo marzo-abril, estamos empezando a abrir plataforma para Perú, donde cualquier diseñador de Perú va a poder levantar sus propios diseños y vamos a poder pagarles un royalty por su creación. Si esta persona vende el producto, o sea, si nuestro producto se vende en la página, esta persona va a dar un porcentaje que vamos a definir con ellos. Eso nos va a permitir ampliar brutalmente nuestra cantidad de diseños y sobre todo mejorar nuestro SEO. ¿Por qué? Porque muchísimas más personas van a buscar postear sus polos en diferentes lugares, tipo redes sociales, blogs, amigos, utilizarán Messenger, web o lo que sea. Y eso va a generar tráfico a nosotros. Entonces, definitivamente, los diseños para el futuro van a manejarse con diseñadores externos, pero todo lo que ves lo hemos hecho in-house. Nosotros tenemos un proceso muy interesante, donde los diseñadores hacen una pretropuesta de diseño. Nuestro jefe de producto aprueba, luego el diseñador genera variaciones de color, porque no sé si los que pudieron ver ahí a todos tenemos una particularidad. Nosotros podemos cambiar los colores del estampado. Cualquier página web de polos en el mundo actualmente puede cambiar los colores del polo, pero nosotros podemos cambiar los colores del estampado. Esa es una tecnología inventada por nosotros, desarrollada por nosotros, y que la usan en otros negocios, como las zapatillas, que nadie podía cambiar el simbolito si querían personalizar sus zapatillas, ¿no? Pero en polos somos los primeros que estamos manejando eso. Y una de las cosas, y antes que me ciego y se vayan a tu pregunta, una de las cosas más importantes que vamos a lanzar es que el próximo año van a poder incluso modificar el idioma. Si una persona llega y encuentra un polo que dice, ¿eh? Los Perú, va a poder leerlo de Yo te amo Perú. O en los idiomas que vamos a proponer. Eso es lo que ya estamos trabajando, así que espero que el tipo febrero sea una de las primeras cosas que salgan del año. Y bueno, que decía, tenemos una prepropuesta. El jefe de producto aprueba, los diseñadores generan las variaciones de colores, y eso pasa ya a aprobación final y se publica en la página. Pero tenemos todo un mecanismo ya bien controlado. Bueno, nada, felicitaciones. Y una última pregunta. ¿Cómo hiciste cuando ahorita aquí en Perú con el tema de la pasarela de pago? La pasarela de pago la estamos todavía con la de Estados Unidos, porque finalmente en Perú la gente puede pagar con PayPal, ¿no? O con tarjeta de crédito directamente. Y hemos hecho la integración todavía de forma limitada con el banco de crédito, que nos permite aceptar pagos con una, una o dos horas de demora. Tenemos unas preguntas que llegan por Twitter. Buenas noches. Tenemos unas preguntas desde eventos y conferencias. Si tuviste que cambiar el modelo de negocios a lo largo de Startup, y si puedes dar más detalles de la suscripción a PayPal, las cuentas de los bancos nacionales, y si son recibidas por ellos. Ok. El modelo tiene que ir evolucionando a lo largo del tiempo. Definitivamente lo que comienza con una propuesta de vender polos termina siendo hoy día un negocio donde los polos no se anticipa el negocio. Nosotros ya no vendemos polos. Nosotros lo que vendemos son mensajes. Y el polo solamente es un canal en el cual uno puede ir poniendo los mensajes que queremos transmitir. Respecto a lo de PayPal, como lo dije hace un momento, tenemos que manejar la pasarela en los Estados Unidos, pero sí recibimos pagos del Perú o de cualquier parte del mundo. Bueno, muchas gracias Eduardo. Tenemos una última pregunta. Sí, mi nombre es Rubio Godoy. Tengo dos preguntas en realidad. Antes de empezar este negocio en internet, ¿tú ya conocías el negocio de polos, de estaciones de polos? Sí. ¿La dos? ¿La dos? La segunda es, ¿cómo manejas el tema de cadáver y distribución? Correcto. Respecto al negocio de polos, yo desde el año 96, estando en la universidad, había formado una pequeña empresa de confecciones. Una empresa que estaba evolucionando, donde comencé vendiendo polos de publicidad, luego pasé a venderle a Zara, a Ripley, empezar servicios de exportación para aprender el mercado. Y yo siempre tuve el tema del comercio electrónico en la cabeza. Ya desde el año 2003 que transformamos el modelo. Y en el 2004 me di cuenta que mi facturación, el 50% era comercio electrónico, el 50% era mercado local. Necesitaba seguir creciendo, no tenía más espacio, la rentabilidad en el comercio electrónico era mucho más alta. Así que actualmente estamos 100% dedicados al comercio electrónico. Y la otra era... ¿Canal de distribución? Canal de distribución. Lima, Miami, VIA de HL. En Miami las personas que bajan allá para nosotros, abre las cajas y manda los correos, los sobres a Luis Pies. A toda parte del mundo. Tenemos una pregunta detrás. Vamos a preguntar muy cortitas, por favor, porque se nos acaba diciendo. Buenas noches. Mi nombre es Manolo Mazán. Una pregunta. Ahora que ya tienes una marca, IDACUM ya es una marca, ¿has pensado diversificar en otro tipo de productos? O por ejemplo, en líneas de ropa o otro... Sí, definitivamente tenemos que pensar cuál es el orden de negocio. En este caso, IDACUM lo único que hace es vender imágenes, vender diseños en camisetas. Tenemos otros proyectos que estamos manejando, el comercio electrónico también con ropa, pero IDACUM no se puede mover del centro, que es los diseños estampados o bordados. La última pregunta, por favor. ¿Qué tal? Sí. Antes, siempre usaste Google Checkout como patadena de pago. En todo caso, ¿qué usas antes de existir Google Checkout? ¿Y a quién ve el tema de impuestos? O sea, ¿a quién la ventas manejan? ¿Estados Unidos? Correcto. Respecto al tema de la pasarela de pago, lo manejamos por PayPal desde el comienzo. El tema de Google Checkout tiene un tipo de año y medio aproximadamente. En el tema de impuestos, muy sencillo, tenemos una empresa en Perú que es exportadora, tenemos una empresa en Estados Unidos que es la vendedora, y nos acogemos a pagar impuestos según la ley en Perú, todo lo que es impuesto a la renta, y en Estados Unidos también lo que es renta y impuesto a la venta para los exportadores. O sea, tenemos todo regularizado ya. Muy bien. Muchas gracias, Eduardo, por la explicación. Muy buena... Muy buena realidad, ¿sabes? Esta tienda que está funcionando muy bien, ¿no? Tanto en Estados Unidos, ahora en Perú, le tiene su página de Facebook, ¿no? Y ha llegado a 3.000, me parece, aquí, ¿no? 3.000 fans, salió a 3.000 fans muy rápidamente. Seguro que los éxitos van a considerar. Vamos a seguir ahora con César Zofín.